Hoy me he encontrado que lo más bonito que hay es compartir Tender la mano a quien no tiene y dar de ti sin recibir Que las estrellas son los besos que me das antes de ir a dormir Que todo es nada y nada es después de ti Hoy me he encontrado que lo más bonito que hay es ver nacer Un poco de esperanza en alguien que no cree, no cree en él Hoy me he encontrado que la luna se marchó cuando nos vio llorar Porque hay países donde el que nace pobre es mayor de edad Me quedas tú, la luz del sol y una maleta para dos Me quedas tú, todo tu amor y un viaje por el mundo directo al corazón Hoy me he encontrado que lo más bonito que hay es una flor Cuando sonríe desde lo alto de un fusil sin munición Que la belleza es algo que puede cansar si se consume mal Que la belleza en mi ciudad solo vendrá viviendo en par Me quedas tú, la luz del sol y una maleta para dos Me quedas tú, todo tu amor y un viaje por el mundo directo al corazón Tú y yo Vámonos a descubrir el mundo tú y yo A entender la vida en su dimensión Somos tú y yo Me quedas tú, la luz del sol y una maleta con tu amor Me quedas tú, querernos más y darle al mundo nuestra paz Me quedas tú, me quedas tú, me queda el mar y una poesía sin firmar Me quedas tú, todo tu amor y un viaje por el mundo directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón ¡Ay!